¿Qué tal, amigas? Yo soy Rocío y esto es Mis Arrisos en Español. Y en este video vamos a hablar sobre mis top 10 favorite leave-in conditioners. Mis top 10 acondicionadores sin enjuague favorito. That probably wasn't right. O sea, son mis favoritos de todos los acondicionadores sin enjuague. It's my favorite leave-in conditioners, okay? Pero antes de empezar, no olvides de suscribir a este canal, por favor. Si no lo han hecho todavía, solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe. All right. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana. Porque, y eso es muy importante, la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Grabé este video ya casi dos meses atrás y cuando fui a editar el video, noté que perdí lo que grabé, así que lo tuve que grabar de nuevo. Hello, that's why I'm here. Pero son los mismos productos, no importa. Todos los productos que voy a mencionar en este video, lo puedes encontrar allá abajo en la caja de descripción, incluyendo a dónde lo puedes comprar, cuánto cuesta y un enlace directo donde puedes comprarlo por internet. Son 10 productos, no quiero que este video sea tan largo, así que déjame empezar. Primero voy con uno de mis productos favoritos de todo el mundo. Es el Kinky Curly Not Today Natural Leave-In Distangler. Este producto es 8 onzas y lo puedes encontrar por $11.99 en casi todas las tiendas. Y $11.99 es más o menos como en medio de todos los precios de todos los otros productos que voy a mencionar en este video. Ok, cuando digo leave-in, eso quiere decir acondicionador sin enjuague, ok? So, voy a decir eso en vez de acondicionador sin enjuague porque eso es tongue twister, ok? Primero, me encanta porque lo puedes usar con casi cualquier otro producto, con un gel, con un mousse, con una crema, pero también lo puedes usar sin nada y todavía me da muy buenos resultados, me da mucho volumen, no me da definición. Si quiero definición, lo tengo que usar con un gel, un mousse, una crema, pero me da muy, muy buen volumen y también me deja el cabello muy suave. Esto lo puedes usar si tienes el cabello fino, si tienes mucho cabello, si tienes el cabello ondulado. Cualquier tipo de cabello que tienes, puedes usar esto. Uno de los ingredientes en este producto es raíces de malvavisco que ayuda mucho a desen, o sea, ayuda mucho con el slip, que es deslizamiento y ese deslizamiento es lo que te va a ayudar a desenredar los nudos. So, si no lo has probado, por favor, prueban esto porque a mí me encanta. El próximo es el Design Essentials Natural Almond and Avocado Detangling Leave-In Conditioner, que ya no hay más. Esto es 8 onzas y cuesta $7.79 y es el más comparable al último que dije que es el Kinky Curly Not Today. El más comparable, pero obvio cuesta menos. Esto va muy bueno con el otro producto de esta línea, que es el Design Essentials Natural Almond and Avocado Curl Enhancing Mousse, que es un mousse. Pero como el otro, esto también tiene buen deslizamiento, ayuda mucho a desenredar, hace desenredar los nudos súper fácil y también ayuda mucho a mantener hidratación porque el segundo ingrediente de este producto es glicerina y glicerina ayuda mucho a traer humedad del aire libre y atraparlo en tu cabello. Tengo que tener un poco de cuidado porque aquí en la ciudad de New Orleans hay mucha humedad y cuando yo uso este leave-in en mi cabello, cuando está haciendo calor afuera o cuando hay un poco de humedad, me va bien. O sea, tengo buenos resultados, pero si hay mucha humedad, me da un poco de frizz. So, tengo que tener un poco de cuidado. Pero ya cuando lo uso, como lo tengo que usar, entonces me da buenos resultados. Este próximo es de Shea Moisture. Es el Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore Leave-In Conditioner. Es $13.49 y es de 11 onzas. Ahora, en días que quiero un poco más de definición, que no quiero tanto volumen, pero sí necesito un poco más de humedad y de hidratación, uso este. No me gusta el olor tanto. A algunas personas sí les gusta, así que depende en lo que tú quieres. A lo mejor te va a gustar. Este leave-in es un poco más aguado y solo necesitas un poco para que te dé muy buenos resultados. Les dije, es uno de los únicos de la lista de hoy que me da un poco de definición. Por eso es que me gusta mucho usarlo en la mañana, cuando bajo mi cabello de la piña y quiero refrescar mis rizos. Sí contiene aceite de ricino negro jamaicano, que es un aceite que ayuda mucho a reparar o restaurar los rizos. La colección de Jamaican Black Castor Oil de Shea Moisture es muy buena para ustedes que están pasando por la transición o si tienes el cabello dañado. Yo sé que funcionó muy bien en mi cabello cuando lo usé antes y ahora lo quiero usar, ya que mi cabello necesita un poco más de amor, más ayuda. Y cuando lo vi, me quedé como like, oh my God, me acuerdo cuánto amé usar este producto. Es el My Yell White Peony Leave-in Conditioner. Es 8 onzas y cuesta 12 dólares. Dice que es para todo tipo de cabello. Yo digo que es muy bueno para personas que tienen el cabello tipo 3 a tipo 2. Dice que es bueno para todo tipo de cabello. O sea, si tienes el cabello tipo 4, por favor, pruébalo. Y así tú me puedes decir si funciona o no. Pero en mi cabello, a mí me encantó. Es un leave-in bien ligero, un poco aguado, así como el Jamaican Black Castor Oil de Shea Moisture. Es muy bueno con gels y también con mousse. Me deja los rizos bien fluffy, bien bouncy, bien ligero. No sé cómo explicarlo. O sea, como aire, you know. Y a mí me encanta este leave-in, especialmente para refrescar los rizos en la mañana. El próximo es el Curls Blueberry Bliss Reparative Leave-In Conditioner. Es 8 onzas y cuesta 12 dólares. Esto es uno que no lo tengo aquí en la casa porque ya lo gasté, pero yo sé que funcionó muy bien en mi cabello. También he visto reseñas sobre este producto con personas que tienen cabello más rizado y también más ondulado. Y los dos tipos de cabello yo he visto que dicen muy buenas cosas sobre este leave-in conditioner. Esto también es un leave-in para restaurar los rizos, ¿ok? Pero yo he visto que no tiene el slip o el deslizamiento como el del Jamaican Black Castor Oil. Este lo tengo que aplicar en cabello bien mojado o bien ahumado y así esa agua extra me ayuda un poco más con el deslizamiento y para desenredar los nudos. También he notado que cuando lo usé por varias semanas, mi cabello se sentía como más fuerte. No sé cómo explicarlo. Pero sí noté una diferencia en la salud de mi cabello. Sí, me gusta usarlo sin nada, pero también me gusta usarlo con otros productos, incluyendo el gel de esa misma línea, de esa misma colección. El otro es el Curls Blueberry Bliss Curl Control Jelly. Los dos van muy buenos juntos. Ok, este próximo es el Eco Natural Cannabis Sativa Oil Moisture Lock-In Conditioner. De 8 onzas y cuesta $15.99. Yo he hablado sobre este producto muchísimo en Instagram, ok? Porque me encanta tanto. Ayuda muchísimo con deslizamiento, con el slip y desenredar los nudos. Esto sí también lo puede usar con gels, con mousse, con cremas para definir los rizos y también lo puede usar sin nada más. Ahora, a mí no me gusta usarlo si no lo uso con otros productos y ahorita te voy a decir por qué. Pero sí, cuando lo aplico en mi cabello me dura el estilo por varios días, por tres, casi cuatro días si tengo suerte. A mí me encanta este producto tanto que lo quise llevar conmigo a mi viaje a Disney y me entró un poco de pánico porque en la botella tiene una hoja de marihuana. Y bueno, yo no sabía si pude viajar con algo así. Pero el olor es demasiado fuerte, ok? Cuando digo huele a marihuana, huele a como incense. Por eso es que les digo que no me gusta usarlo sin nada más porque si no uso otro producto, solo tengo ese olor en mi cabello. Por lo menos si lo uso con otro producto como el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie o algo de Diva Curl, no huele tan fuerte. Huele un poco más como fruta, pero no tanto. O sea, yo no sé si es en mi mente o si ya me acostumbré al olor. I don't know. Pero chicas, en serio, me encanta como me deje el cabello más. Usar este producto que el Kinky Curly Not Today, ok? Honestamente, me encanta, pero es que no puedo. No, no puedo con el olor. Si no les molesta el olor de los productos, entonces por favor, pruebanlo porque yo sé que esto te va a encantar, ok? Es perfecto, casi perfecto con el olor. Y este próximo es el Camille Rose Naturals Coconut Water Leave-In Detangling Hair Treatment. Es de 8 onzas y cuesta dentro de $12 a $16, dependiendo en a dónde lo compras. Si tu cabello requiere humedad, si tu cabello sientes bien, bien seco, tienes que probar este leave-in, ok? Yo sé que con los otros productos siempre empiezo con el deslizamiento, pero ahorita voy a empezar con moisture, con la humedad. Me deja el cabello súper hidratado y solo necesito un poco de este leave-in. Obvio, también solo necesito un poco para el deslizamiento, para desenredar los nudos. Pero esto es número uno para la hidratación. Ahora, si tienes el cabello un poco más aceitoso y sientes que tienes que lavar tu cabello más frecuente, entonces no les recomiendo este producto. Pero si tu cabello se siente bien seco, pruébalo, por favor, porque sé que te va a encantar este leave-in. Me encanta cómo me deja el cabello. Me lo deja muy suave, me lo deja con brillo, no como aceite ni nada así, como un brillo saludable. Ok, el próximo es el Rizzles Curls Refresh and Detangle Spray, que es de 10 onzas y cuesta $19.99. Esto no es clasificado como un leave-in conditioner o un acondicionador sin enjuague. Es un refresh para refrescar y detangle, para desenredar. Pero como yo he notado que tiene las mismas propiedades como los otros leave-ins, entonces por eso fue que lo incluí en esta lista. Obvio no lo tengo en mis manos porque ya gasté todas las botellas que me han mandado porque me encanta tanto. Me deja el cabello bien hidratado, ayuda mucho con el deslizamiento, me encanta usarlo para el siguiente día para refrescar mis rizos. Y cada vez que tengo una amiga que tiene hijos, que tiene niños, y me preguntan qué es lo que pueden usar en el cabello de sus niños, los sugiero y los recomiendo para tu cabello y también para el cabello de los niños porque es algo bien rápido de usar. Hace desenredar los nudos súper, pero súper fácil. Obvio es el producto que cuesta más de todos los productos que he mencionado hoy, pero la compañía de Rizzles Curls siempre tienen descuentos. Yo les sugiero de seguir a Rizzles Curls por Instagram y así puede estar pendiente en los sales o los descuentos de estos productos. Otro producto que no lo tengo en mis manos es el Cantu Leave-In Conditioning Repair Cream. Es de 16 onzas y cuesta $5.99. Es el más barato de todos los productos. Ahora, yo sé que a algunas de ustedes no les van a gustar este comentario. Sí contiene siliconas, pero a mí no importa. No me importa porque cuando yo lo he usado me ha dado buenos resultados. Obvio no lo usé todos los días, pero en los días que sí lo usé sí me dio buenos resultados. Es un poco comparable al del Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Leave-In. Ayuda mucho con el deslizamiento, también ayuda un poco con definición y es clasificado como una crema de restauración para reparar los rizos. Ahora, no me va a dar mucho volumen, pero si lo uso con una crema, sí me da un poco más de definición. So, si no te preocupas mucho por las siliconas, entonces por favor, pruébalo porque yo creo que sí te va a gustar. Y el último es mi leave-in casero, mi DIY leave-in, que no puedo decir que es mío porque lo encontré en la página de internet de kinkycurlyyaki.com que allá abajo en la caja de descripción les dejaré el enlace. Pero honestamente, me encanta cómo me deja el cabello. Me lo deja súper hidratado, bien suave. Solo necesitas aloe vera, aceite de aguacate, aceite de coco, agua. Y a mí me encanta agregar un poco de gotitas de jazmín, de jazmín essential oil, aceite esencial de jazmín. Este leave-in casero es muy bueno si lo usas sin nada. Pero si quieres un poco más de definición, que esos rizos se ven más rizados, yo agrego un poco, solo un poquitito del Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie. Y así mis rizos quedan perfectos. Los resultados son similares a los resultados que yo tengo cuando uso el leave-in de Camille Rose Naturals. Pero obvio, el leave-in casero lo tienes que hacer a mano. O sea, si tienes los ingredientes y tienes el tiempo, ¡prueganlo! Déjame saber en un comentario abajo si yo mencioné uno de tus acondicionadores sin enjuague favoritos, tu leave-in favorito. Y si no mencioné tu leave-in favorito, por favor, déjame saber qué es tu leave-in favorito allá en un comentario abajo. Y déjame saber si tienes alguna sugerencia sobre el próximo video. ¿Qué es lo que quieres ver aquí en este canal de Rizas Rizos? No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han visto todavía. Dale dedito arriba si les gustaron este video. No se les olviden que me pueden encontrar en Instagram, hello, arroba, Rizas Rizos. Eso es todo, las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!